¡Muy buenas gente! Yo soy Takumos y bienvenidos una vez más. Vamos a jugar Pokémon Latvil Crystal Herlock. En el capítulo pasado salvamos al jefe de la Toro Radio, donde tuvimos el equipo Rocket. Y justo cuando estaba a punto de dirigirme al siguiente pueblo para tener mi nueva increíble medalla de gimnasio, me dicen que hay los Pokémon legendarios, que no sé sus nombres porque no recuerdo que lo hayan mencionado. Bueno, tal vez sí a unos cuantos. Pero, aparentemente, les dio por inundar la ciudad. Y el mundo, sí, lo sé. ¿A esto les recuerda a algún otro juego? Pero bueno, creo que tenía que ir hasta el Lago de la Furia. Creo, no me acuerdo. ¡A la verga! ¡No! Por eso odio invitarme a los entrenadores, hijos de puta. ¡Ahhh! Me lleva a la que me trajo. Vaya forma de empezar este video. Enfrentándome a un entrenador que evité. ¿Saben? De una vez en adelante, cada vez que juegue pisotón... Mierda. Pisotón. Cada vez que juegue Pokémon... Me voy a saltar al primer entrenador de ruta. ¿Por qué? Para después de haber ganado la liga volver y garchármelo como nunca. Sí. Lo vi en un meme. Y me dieron ganas de aplicarla. A ver. Aquí ya nadie me va a robar mi dinero. Bla, 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 bla. Corre. Pequeño mini yo. Me voy así por si acaso. ¡Ja, ja! Los mágicos salpiquen. Eh, ok. IsoSurf. Estoy en Ciudad de Iriz y me han pasado una shit. ¿Pero qué putas? Ay, perdón. Vuelo. Ciudad Coaboa. Ay, qué estúpido. Ay, me equivocé después. Seguramente en el capítulo de lo pasado se quedaron con cara de... ¡Qué verga te como! Ah, ya, ya me acordé. La torre ojalata. Bueno, de hecho ya sabía que la torre ojalata... Esta es la torre quemada. La torre ojalata está acá y es para el evento del legendario. Pero según yo, eso era para algo todavía mucho más adelante. Y no era parte de la historia. Pues parece que me equivoqué. Ah. Si tan solo pudiera llegar hasta esa zona. Coño. Ah. Guay. Vámonos a la mierda. No sé cómo llegar. A ver. Este... Creo que era aquí. Sí, perfecto. Ay, güey. Disculpen eso. Me dio un ataque de dos. Eusania es el tipo que buscaba a Seikun y el otro vato es el líder del gimnasio que está obsesionado con Seikun y la torre quemada. Estoy dando contexto. Ota, ¿cómo estás aquí? Te has estado buscando por todas partes. Es Seikun. Ha vuelto. Ha vuelto. Con armas. Está en la torre campana. Ajá, la torre campana. Pero algo no debe estar bien porque iba a querer inundar Yoto. ¿Por qué quería inundar Yoto? Morty al habla. Oh, jeez. Digo, pienso que algo ha hecho el Team Rocket. Tras el ataque a la torre radio. Ellos intentaron controlar a todos los Pokémon. Probablemente. Pero... El deber para mantener... Espera, ¿te decía Morty? Pero en realidad está hablando el otro. What? Ok. Probablemente. Pero el deber... Parar antes de que Yoto acabe inundado o afectará a personas inocentes. Otra vez está hablando Morty. Tenemos que pararle sin hacerle daño antes de que eso ocurra. O no sé si yo habré visto mal. Takumo, tú eres el único que puede parar a Seikun. Lo sé. He estado buscando a Seikun mucho tiempo. Además, esta es mi oportunidad para verle combatir por primera vez en mi vida. Tú eres el único que ha elegido... Tú eres el único al que él ha elegido como digno de su presencia. Eres el entrenador legendario. Takumo. Eishin, está bien. Es solo hora de... Está bien. Es la hora. No podemos perder más tiempo. O algo horrible ocurrirá. Seikun es agua hielo, ¿no? Muévete, calvo. Yo tengo el poder supremo y me la pelas. Tenemos que calmar a Seikun, por favor. Déjanos pasar. Lo siento, pero nadie puede entrar a la torre de campana ahora que Seikun ha vuelto. Es demasiado peligroso. Solo un entrenador de corazón puro puede hacerlo. Pero para entrar a calmar a Seikun es necesario un objeto llamado campana clara. Pero este objeto se perdió hace años. La última vez que fue visto en la... En la cámara de los Ruinas Alpha. Pero nadie lo ha logrado encontrarlo. Debes ir a las Ruinas Alpha y encontrar la campana clara. Rápido. Podría ser demasiado tarde. Corre y vea por esa campana clara. Te estaremos esperando aquí. La puta que te parió. Estoy hasta los huevos. Y no estoy actuando. Estoy harto. Ah, y la confundí con el centro Pokémon. Weón. No recordaba la historia de este juego. Honestamente, Pokémon Oro, Plata y Cristal están muy abajo en mi top de Pokémon favoritos. O sea, hablo de los juegos. No de... ¿Dónde están? Aquí están las Ruinas Alpha. Aquí. Están muy abajo en mis listas de juegos. Ya que, como les he dicho antes. A mí me gustan las historias de Pokémon. Es lo que yo juego. Los juego por la historia. Por la sensación de aventura. Y... Tanto Pokémon... Vamos a decir segunda generación. Yoto. Y la tercera... Perdón, y la cuarta generación. Que... Son las que, en mi opinión, las más débiles en mi historia. No me gustan. Sí, ya sé que Pokémon Diamante Perla... Y... Platino. No te arrepende. Tiene una historia de acá muy revelador. Diosito y todas esas mamadas. Sí, me parece bueno. Pero... La región no. La forma en la que está construida la historia de... La mejor hecho, la aventura. No me gusta. Se me hace lenta. Y todos sabemos que es muy lento. Cada vez que un Pokémon recibe un daño. Es muy lento ese juego. No sé dónde coño tengo que ir. Creo que tengo que ir a otra. Ah, ya me acuerdo dónde tengo que ir. Total, se me hace muy lenta. La historia es... No puedo argumentar mucho la historia. Porque jugué Pokémon Perla. Nunca jugué Pokémon Platinum. Algún día lo haré. Pero por ahora no ha sido el caso. Y... Cuando lo haga ya podría opinar diferente. A ver. Hay más Rhinos Alpha, ¿no? Ah, por acá. Así que... ¡Verga! Por acá. Bueno, no me acuerdo cómo... Putas pasar esta parte. Sí, otro repelente. Nada. A ver. Mapa. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Le estaba tirando caca a la cuarta generación. Bueno, ese es mi problema con la cuarta generación. Con la segunda... Es más o menos igual. La torre se me hace más... Mejor dicho. La historia de este juego se me hace muy pobre. Y... Creo que esta generación es más recordada por la primera. O sea. Esta generación vive en las espaldas de la primera generación. Y creo que Sorinóforo porque en sus remakes lleva a los Pokémon en la espalda. Nadie querría este juego. Les valdría más o menos igual. ¡Sí! ¡Ataquenme! ¡No me importa! ¡Oh, genial! ¡Sí! ¡Otro puzle! Esto me recuerda a un puzle. ¿De verdad, profesor? ¡Oh, sí, chicos! Creo que esta vez... La última vez hicimos a un Kabuto, ¿no? Pues ahora vamos a hacer un Cautiburimon. No sé qué. Ok, no. A ver. Esta va aquí. ¡Ah, es un Aerodactyl! Siempre empiezan con las esquinas porque es lo más fácil de hacer. La cola de Aerodactyl. 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 Ok. Tu, tu, tu. Su cola. Esta va aquí. Creo que una parte está de deforme. A ver. Esta parte. ¡Ajá! ¡Claro que sí! Ahí está. Aerodactyl. ¿A la primera? No, este es... Algo está mal. Si no, el juego había reaccionado ya. No. Ah, la cola, la cola. Sí, estaban al revés. Sí, estaban bien. Ahí está. ¡Toma tu puzle! ¡Me la pel... Bueno, solo sonaron mi cabezas. ¿Eh? Por el amor de rey y gigas. ¿Qué pedo? ¿Dónde está la campana, cura? ¿Dónde está la campana, cura? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah... Creo que haré un corte. Voy a ver qué pedo. Porque... Super repel. También tengo que cobrar repelentos. Muy bien. Ya volví. Y... Investigué un poco. Y... Parece que tenía que ir acá. Por aquí, en algún lado. No mames, no... Ah... Entre... Kangaskhan, un poco... Un entrenador que evité. Sí, aparentemente... Ya habíamos explorado estas zonas antes. Pero había un área que no pudimos investigar. Porque ya no teníamos fuerza. Y... Ya lo tengo. ¿Lo ven? Aquí hay áreas que nunca exploramos. Sí, otro repelente. No quiero enfrentarme a estos entrenadores de mierda. Hablando de determinados entrenadores de mierda. Sí, sí, sí. Solo vengo por las pokebolas. Prepárate a morir. Y este lo dejé muy olvidado. Este lugar. Porque... Un Charmander de nivel 28. A ver. ¿Qué sigue? Squarrel. Déjame mirar. El último es un Bulbasaur. Cada vez que veo un entrenador que tenga mínimo dos starters. Significa que tiene los tres. Eso pasa en todos los juegos. Como en... El otro es... Bueno, no. Ni spoilers. Esto es una mierda. En... En la zona silvestre de Pokémon Escudo. Vas a encontrarte a una mujer. Que te la vas a encontrar un montón de veces. Te va a dar objetos si le ganas peleas. Pero ella cuenta con los tres iniciales. Y básicamente los ves creciendo. A ver. Me lleva la fal... Poliwar. Ah, bueno. Si esto es en... De hecho, creo que esta área es nueva. Porque los entrenadores me salen de nivel 30. ¿Es aquí donde te salen lapras? ¿Los sábados? ¿En la mañana? Sí, creo que sí. ¿Qué recuerdos? A la puta madre. Sí, si están jugando este juego. Pongan la fecha en sábado. En la mañana. Como de que era... Era 10 a 11 de la mañana. No me acuerdo muy bien. Te salían lapras. Bueno, así era Pokémon Horror. Ah, qué recuerdos. Se confundió. Es un efecto secundario. No me lo sabía. La puta. Double drag. Ah, ¿por qué es que doble dragón? Que tal vez tengo ganas de jugar doble dragón. A ver. Si no era por aquí. Entonces, por abajo. A evitar esa pelea. No sé si le gané o no. Pero pues. Más vale prevenir. A este sí le gané. Por acá abajo. Ah, claro. Era por aquí. A este sí le gané. Porque teníamos que buscar un juguete. ¿Recuerdan? De un niño que no nos dejaba pasar. Ahí está. ¡Wii! Aquí es. Por favor. No. Supongo que tenía que hacer el puzzle. Y luego venir aquí. Oh, yeah, baby. ¡Wiii! ¿Por qué están estas escaleras aquí? Oh, ya veo. A ver, ¿aquí qué hay? Es puzzle time. Me pregunto qué nombre le pondré a este video. Vamos a poner estas mierdas fuera. Empecemos con las esquinas. Ah, ya. Este es... Me arriesgo. Este es el... El dios Helix. Parece que encaja con esto. ¿Dónde están las esquinas? No las veo. Wow. Este sí está interesante. Vamos a sacar piezas. Perfecto. Esta es una esquina. Ahí va. Siento que esto está al revés. ¿No? Sí, creo que vamos bien. Este va acá arriba. Sí, es el dios Helix. Ya lo pueden ver. Está de lado. Vamos a poner este de fuera. Está aquí. ¿El interior está medio deforme? No. Ajá. Vamos a sacar esta. Ahí va. Este va abajo. Sí. Creo que va así. Algo no está teniendo forma. ¿Será esto? Claro, claro. Este va aquí porque es el contorno del caparazón. Y este es la cara. ¿O será este? A ver. Este va acá. Algo. Este va aquí. Este está cabrón. ¡HAPPY VALENTINE DÉX! ¡HAPPY VALENTINE DÉX! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!